Vengo de una tierra del Cauca Vengo de Puerto Tejada, si no sabe nada bien Cauca no soy Vengo de Cangaduzales, de gente que vale colombiano soy Vengo de tierra morena, donde el africano su legado dejo Vengo donde el pescador se levanta y la bonanza Desde el mar le llego, soy de donde el sol no baja Aquella melanina que nos dio el señor Porque represento al valle, montañas y mares, azúcar y sol Vengo de Buenaventura, tierra de negrura, colombiano soy Venimos de una tierra que levanta La una en el mar, la otra en el río Venimos de un país que sufre y llora Pero es mi Colombia y esto es lo mío Azúcar y sol Desde el cabo de la vela, la amazona ya llega mamá Oe, 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 oa Es mi tierra y con lai quiero de vez para la heronada Oe, 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 oa Dégame un tambor, una acordeón, una valley Oe, oe, oa Que para can dropping a Colombia Ya esa no me falta Oe, 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 oa Dame el café caliente que quiero Oye, que berraquera, oye Y esto va para mi pueblo dejado A mí ¿De dónde vengo yo? Se ríe y se llora, también se enamora ¿De dónde vengo yo? Hay una esperanza de paz, hay niños que la desean ahora ¿De dónde vengo yo? Porque recuerdo mi tierrita, mi canobita y mis lugares ¿De dónde vengo yo? Cada duro es en un uno, aguardiente pa' todo el mundo ¿De dónde vengo yo? Bello puerto de mar, mi buena aventura ¿De dónde vengo yo? Mi corazón se me quiere salir, cuando en Colombia yo pienso ¿De dónde vengo yo? ¡Adiós! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Oe, oe, oa! ¿Dónde están los colombianos? ¡Quién, querido Colombia! ¡H,..., oe, oe, oe! Gracias por ver el video